Buenas tardes y buenas noches, estamos otra vez aquí en Comicueva con Dragón Dorado ya listos para hacer un review de un regalo para su día del niño que ya estamos en el pleno 30 de abril, ya te adelanté varios pero pues este va a ser muy interactivo porque es uno que a la vez son muchos entonces, Dragón Dorado no está hablando demasiado del día de hoy porque acuérdense que anda enfermillo de la garganta, ¿ya te sientes mejor? ¿ya no te duele la garganta? pero bueno, está bien, entonces ahora sí, Dragón Dorado nos va a hacer el favor de empezar a abrir este regalo hacer el unboxing en vivo, porque estos son varios a la vez a ver, a lo mejor hasta los vas armando, a ver, vételo armando a ver qué son estas cosas no voy a decir nada para que las personas que están viéndolo, pues vayan ellos agarrándole la onda para quien se pregunta, estas figuras son bootlegos ¿qué quiere decir? que son figuras hechas a partir del molde que hacen los Legos pero compañías chinas independientes se avientan un montón de personajes de los que Lego no tiene licencia entonces creas piezas compatibles con la colección de Lego, con el tamaño de Lego pero en este caso, pues son de personajes que de otra forma, pues no podrías tener en Lego original esto, ¿cómo se llama este personaje que estás armando? ¿cómo se llama? ¿ya sabes quién es? ¿cómo se llama? Silver ah, Silver, ¿y de qué franquicia es Silver? de Sonic de Sonic, eso está muy bien es un viajero del tiempo ah, Sonic, o sea, Silver es un viajero del tiempo sí ¿viene del futuro? sí ¿y por qué viajó al pasado? no lo sé muy bien, tiene en el videojuego ok, perfecto, entonces, ¿qué estás haciendo? poniéndole sus tenacitas mira, y aquí tiene hasta una de malla, ¿viste? ay, qué padre está aquí está, yo ya le puse una una tenacita a Silver, ¿listo? ¿sabes ponerlo? están demasiado ah, mira, ya vas a salir con que están muy duros fíjate, fíjate, vamos a ver si, a lo mejor, vamos a ver si el dragón dorado tiene razón a ver si están muy duros es que pues debe tener su chiste, ¿no? el ensamblaje de estos de estos bootlegos ah, ya vi cuál es la situación te cuesta trabajo porque la cabeza estorba debes de quitarla no, la cabeza debe ser no, no, no yo ya los pude poner la cabeza debe ser en el siguiente velo abriendo el siguiente la cabeza debe ser lo último que abras listo, ya lo tengo y aquí tenemos a Silver la cuestión es que así comprarlos por paquetito en este caso yo compré un pack porque sabía que le gustaba Sonic entonces de una vez en lugar de estárselos consiguiendo de uno por uno le conseguí un pacote este no, oye, ¿no trae una basecita así como para pararse? oh, mira nada más qué pillines no, no, no incluyeron basecita ah, ¿otro Silver? sí a ver, ábrete, ábrete a ver, vamos yo le voy poniendo las tú vele poniendo las manitas a los brazos y yo le voy poniendo los brazos al cuerpo madre de Dios vamos a abrir fíjate, está facilito, facilito ay, yo no sé fíjate, dale, dale, dice ahí está y vea, se lo pusiste mal porque la cabeza la mano va así arriba la parte grande aquí está, mira ¿viste? ¡Pau! Silver oye, entonces la misma figura no tiene nada de diferente o sea, es como que un repetido a ver, ve sacando la que sigue mientras ves tú sí, tiene una diferencia en la boca ah, entonces no es igual es una variante vamos a ver este Silver pero parte de eso es igual a ver, pásamelo vamos a verlos vamos a ver la variante ah, no, mira también este Silver tiene como como, ¿ya viste? como un cinturón sí y ese es ah, es que este es el clásico ¿Silver clásico? y este, digamos sería como una adaptación alguna como el de Sonic Boom perfecto, o sea, que el que sigue ándale bueno, no lo sé no soy experto pero bueno, ya está bien ¿no? ya tienes dos dos versiones de Silver vamos a ver ¿qué más? vamos a abrir a todos los que podamos aquí porque, pues la verdad que sí ahora sí son muchos ¿no? ándale yo me encargo de la parte más prrilla mientras tú te vas mientras tú vas armando lo demás dame ya, bueno ya, ¿esta quién es? un personaje que nunca tuvo que existir básicamente es como también es una equidna de la raza de Knuckles ajá pero lo que no entiendo no sé muy bien es que si Knuckles es el último equidna no entiendo por qué ya existe no, pues este Knuckles no es el último equidna es el último equidna él creía ser el último equidna pero a lo largo del juez como Superman creía ser el último el último sobreviviente de Krypton y resulta que un buen de sobrevivientes de Krypton así pasa con exactamente con Knuckles él creía ser el último equidna está fácil pero resulta que no era el último equidna ahí está de hecho en la siguiente de Sonic parece que van a salir un buen de equidnas van a ser los enemigos entonces dale hay una tribu completa de ellos había una tribu completa aquí está ¿qué más? ¿esto dónde va? ¿va aquí adentro? ah, va en la cabeza entonces primero ponemos la cabeza ¿no? sí oye, está muy bonita esta muñequita a mí sí me gustó sí es como la reina ¿no? tiene un vestido muy bonito sí, yo creo que sí me se ve bien el Lore a ver, dale dale, ponle pero creo que es pero creo que también defiende las esmeraldas caos si ven a a este compilla que está susurrando es porque anda todo malo de la garganta oye y mira nomás que loco trae su patineta esta trae patineta qué chido ¿no? oye, esta me gustó mucho está muy bonita o sea su carita está muy bonita y aparte de que trae su esmeralda del caos trae patineta no, pues esta sí está está rifadilla es la que más me ha gustado a mí de todos los que hemos abierto esta es la que más me ha gustado a mí a ver vamos a seguirle dando mudillos ahora sí ya sacaste el primer knuckles ahí está a ti que te gusta knuckles ahí están estos tres a ver ármate a knuckles mientras yo voy armando y ya cuando ya no puedas armar más me das a mí para completarlo este también se ve ah, este está intenso trae un montón de piezas este, este mono es supersonic supersonic lo estoy armando fuera de cámara para acelerar este proceso y que los chavos aquí vean más ármalo aquí aquí para que la gente lo vea ah, tú pudiste a ver, ármate que sigue mientras yo lo voy mostrando ya te ayudé con las manitas y aquí tenemos el knuckles este parece el knuckles clásico ¿no? es el más clásico del más clásico pues no tiene muchos accesorios ni los aditamentos del sonic boom o sea, está está muy clásico se parece al knuckles clásico el knuckles clásico pero hay un problema y es que sus ojos son morados y el knuckles clásico tenía ojos negros bueno, pues tú síguele a ver, síguele a ver sigue armando ese mientras yo voy armando este otro y vemos ahorita vamos a hacer un video largo de tantos monos que vamos a armar en este video está bien, ¿no? tremenda colección está bueno, ¿no? tiene un montón de accesorios síguele te falta te falta espera ah, o sea esos son de ah, o sea esos venían en el otro pero eran de este knuckles sí ah, mira las pesas las pesas de knuckles está bien sí, se me hacía que venía muy pelón ¿no? sin accesorios sí a ver ponlo ahí para que se vean las pesas de knuckles aquí en cámara aquí lo tienes que poner detalle curioso detalle curioso este anillo viene de Sonic X porque en Sonic X Sonic tenía una super habilidad cuando tomaba un anillo ok y esta espada viene de un videojuego de Sonic en donde él era un caballero ok síguele y ponle las ya le pusiste oh, eso no está completo ¿eh? es que eso ah, ya sé es que esto no eran las pesas son las llantas de de la patineta es cierto ah, ya andabas a este ya andabas de creativo está bien pues ya, ya sabes ahora sí ya sabes es que por eso cada yo creo que por eso cada piecitas vienen en su bolsita así para que se proteja ármalo a cámara para que se vea más o menos por ahí entonces arma el que sigue yo me encargo de las llantas es que se arma primero las llantas y ya luego se pone las se arman primero las llantas y ya luego se le pone la Sonic y porque es Super Sonic usa patineta ¿tú sabes? o es algo que se inventaron los chinitos algo que se inventaron algo que se inventaron los chinitos bueno aunque si hay un juego en donde Sonic tiene patineta bueno mientras este lo que te digo mientras hay una justificación ahí en algún juego pues está bien como detalle está bonito listo ya está puesto Sonic con patineta está loquillo trae su super anillo trae aquí su super anillo pero yo tampoco creo que el anillo iba así yo creo que el anillo lo agarraba desde esta cosita pero bueno no pasa nada aquí está ya Sonic ahí está super Sonic órale toma ¿y este sobró esta manita o qué? sí aquí está Big the Cat Big the Cat sí básicamente este personaje es un pescador en el universo de Sonic ajá a ver pónselo no hace mucho es solo Big the Cat no pasa nada no pues creo que tú tenías razón el anillo iba así como tú decías aquí está Super Sonic y aquí está Big the Cat con todo y una esmeralda caos me gusta me gusta porque traen variedad de personajes del universo Sonic vean ya llevamos todos estos en este paquete a ver qué más tiene ese paquete tiene a Shadow el Irizo a Shadow todas las bolsillas vean las ponen acá para que no estorben a Shadow el Irizo yo de mientras voy a abrir a otro tipo que no sé quién es pero ahorita armamos aquí los monos ya vi quién es ahorita nos vas explicando pero bueno aquí ya estás armando a Shadow ¿verdad? sí órale pues también o sea yo creo que está bien o sea luego hay personas que preguntan que qué opino de los Budlego yo en lo personal no los vendo mucho porque pues usted puede aquí en mi país pueden encontrar Budlegos en cualquier bazar en cualquier tianguis en cualquier plaza comercial o sea son muy comunes entonces como son muy comunes pues la gente no los busca en una tienda de coleccionables pero pues este creo que para alguien como tú que está buscando variedad de personajes de Sonic pues esta es una excelente opción ¿no? sí aquí está el primero yo me encargo de a ver muestra en la cámara este Shadow 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 le hizo si no me lo recuerdo es un robot o es una canción de la expresión de vida perfecta aquí una expresión de vida perfecta creado por Eggman o sea como un Super Sonic ¿no? exacto a ver ponlo aquí y yo sigo aquí este pues es básicamente el mismo molde que Super Sonic pero aquí está con Shadow me gusta porque trae su espada trae su anillo y trae su patinetita está bonito este Shadow el erizo muy bonito ahora sí sigue armando y ya estás armando otro ese me gusta ese que estás armando porque no es tan común o sea no es un no es un personaje que veas de forma tan común esta es Playz ¿Place se llama? Playz ¿de qué juego sale? de que hago que salí en no sé no sé en qué juego sale sinceramente ¿la has visto en alguna serie? no no entonces ¿cómo sabes cómo se llama? ¿cómo la conociste tú? bueno yo la conozco porque es amiga de Shadow y es parte de su team porque ella es del team Shadow Black no me acuerdo cómo era el team ¿y ese team? ¿y ese team? era el team de un juego de cajeras ah como un Mario Car pero de Sonic no era un juego de ayuda el timer team eran Sonic Tails y Knuckles y el team que competía con ellos era Shadow Blaze y el Omega 123 perfecto interesante interesante situación ok entonces ¿cómo dijiste que se llamaba? Blaze Blaze es lo que lo chido de Sonic es que tienen nombres muy cool así que si son fanáticos de los videojuegos de antaño estos monitos están chidos y si son fanáticos de Sonic pues también estos muñecos están chidos y si les gusta toda esta onda furra pues también este Sonic está súper mira a ti que no te gustan los furros y este Sonic es súper súper furro aquí es para que veas que nunca dice el dicho nunca digas nunca o sea dice el dicho nunca digas de esta agua no he de beber porque la neta es que si yo también pensaba no yo no soy tan yo no soy tan furro ándale que a mí me encantó la de Beastars está chida ahí se animé a ver a Blaze voy a mostrar a Blaze mientras tú ves a Sonic a ver si le faltó algo recoge esa manita que sobró lo bueno es que muchos juguetes traen como manitas extra entonces eso ayuda a que los monitos esas manitas extra me van a hacer un paro a mí porque luego hay muñequitos que no traen manitas me gustó me gustó esta Blaze está muy bonita esta muñequita y también trae su su patinetita a ver voy abriendo el que sigue mientras vamos aquí mostrando al Sonic clásico este es el clásico de clásicos y sabemos que es el clásico por sus manitas porque tiene así sus manitas de color piel pero pues el Sonic moderno tiene manitas azules tiene brazos azules o sea Sonic siempre tiene manitas color piel pero los dos tienen manitas color piel ok 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 no pues no no sabía ahorita síguelo armando yo estoy armando afuera de cámara estoy armando también otro ahora esto lo que me gusta es que la mayoría trae patinetitas están chidos están chidos estos todos con patinetita eso me gusta porque pues la neta es que entre más accesorios tenga el bootlego mejor luego el bootleguillos que luego te los dan así bien pelones y pues es el chiste como el que que tengan muchos accesorios aquí ya viene este con otros con los accesorios y aquí estoy armando este si no sabes este termina este y yo me encargo de ese si tú quieres no está está bien yo puedo yo puedo aquí estamos aquí estoy ya te estoy armando estoy armándole ya sabes lo clásico yo le meto las manitas en las manitas los piecitos en los piecitos pero la verdad es que por ejemplo este tiene un montón de accesorios y no sé muy bien dónde vayan este sí está medio loco choncillo no sé qué exactamente ah no supongo que este se le quita la cabeza y se le pone esto aquí espérame espérame tantito ya sé dónde va esto va así ándale ya lo vi esto va así listo no manches trae unas partes acá bien raras tú sabes dónde ah ya es que esto se desmonta está más difícil este se desmonta ya vi así está ármalo aquí a cámara para que se alcance a ver más o menos como por este punto para que la gente vea cuál es qué tan difícil está el proceso de armado de estos bootlegos como ves son fáciles ahí van uno sobre otro y ya está aquí tenemos a crema la coneja crema crema a ver aquí ayúdame con este porque mira le arranqué sus dos antenitas y sé que estas van aquí en la cabecita pobre chermen se llama chermen esta es crema ¿no? crema crema es está bien chida vi su animo la vi en la caricatura de sonic de los 90 y qué crees que sí me gustó mucho Dios mío sí entonces entonces ¿y este sabes dónde va? esta cosa eso a ver ve abriéndote otro y velo armando y ve enseñándolo a cámara a ver si yo me yo me adivino cómo se abren estas cosas ah ya sé cómo va ya sé cómo va ya 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 vi cómo va esta cosa me estoy tardando mucho porque este yo creo que es el personaje de esta colección que más este aditamentos tiene entonces está bien este está bien perroncillo armarlo este sí está perroncillo tú síguele este sí ahorita que los que tus ahorita ahorita que lo vean armado este sí está perrillo síguele con ese aquí más abajito más abajito armarlo un poquito más abajito más cerca de la cámara para que se vea ya voy ya voy ándale pues seguimos aquí es que está perro está perrillo ya lo estoy armando ya lo estoy armando ya estoy ya estoy con este hombre abeja a mí me gusta porque pues me recuerda fíjate que estos personajes de sonic me recuerdan a los de heman y los amos del universo están bien locos tienen así como que de todo no le cabe la cabeza yo me encargo de eso yo me encargo de eso y tú vele poniendo lo siguiente se murió yo me encargo de este este está fácil nada más es poner la cabeza el brazo y se acabó ahí estamos ya lo tengo a ver déjame así es una cuestión nada más de presión este animal tú dinos qué animal es esta cosa se parece se parece a la versión antigua de tales era no me acuerdo si era miti o el amigo de miti pero era una versión muéstralo y ve contando de él yo creo no estoy diciendo para que luego no me funen porque aquí en este canal no funamos arturo eso es nada más de canales de niño rata aquí todo tranquilo tú no te preocupes bueno creo que este es el boceturino creo que es el boceturino de tales que era una artilla pero no se sumó colócaselo listo ya está listo vaya pero muéstralo la cámara para que se vea ya lo gustaste como se había terminado perfecto el que sigue dale tú date yo estoy luchando todavía con este hombre abeja ya sé cómo va ya lo atine dale tú dale ¿quién es ese? es shadow con derechos no es cierto es broma es shadow con con el poder de las esmeraldas no manches shadow con el poder de las esmeraldas ¿cuánta variedad de muñequitos hay en sonic? ah no este me recuerda a un personaje de master of the universe a busoff se llama el personaje ¿por qué? pues es un hombre abeja ah no este es el más perro de todos miren me tardé un montón porque este tenía sus dos cuernitos tenía sus alitas tenía su patinetita y tenía todo un ramo de flores que se tenía que armar ¿cómo ves? cómo quedó está bien pro este ¿no? ¿cómo es? ¿qué se llama? Chermi no pues ese Chermi Chermi rifadillo Chermi como que no sé como que siento que ya donde tiene agua en la cara no sé a ver a ver es que no se alcanza ahí a enfocar tú a ver de abril está medio medio oído está simple simplecillo este es Shadow pero me gustó me gustó me gustó este Shadow simple simpleillo me gustó estos personajes de Sonic variaditos y mamaloncillos están buenos aquí ármalo aquí yo ya estoy armando acá el más el más pro de todos oh sí toma ahora sí pásame ahorita que termine me pasa la patinetita para ayudarte a armarla estas patinetas si están medio no difíciles pero si necesitan técnica están medio duritas entonces hay que igual que los brazos los brazos pues arma lo otro yo me encargo de esas partes pásame los brazos y yo me encargo de eso listo este que ese que que estás armando que es a ver esto sonará raro pero hay un juego de Sonic en donde Sonic compite contra unas aves en patineta en patineta o sea es como un juego así como tipo de patinetas como Tony Hawk creo que sí ok perfecto aquí está nuestra buena ave en patineta ándale aunque lo muestro tú sigue con el otro ya te lo puse ahí lo difícil oh un ave en patineta no pues está muy padre porque estoy conociendo muchos personajes del universo de Sonic eso está está divertido está padre fue a volar dámelo abre el que sigue y yo me encargo de eso no sé por qué lo mandaste a volar aquí está este aquí está este el doctor Eggman que creo yo creo en lo personal que esta figura sí debió haber sido un poquitito un poquitito más grande pero pues cumple cumple igual que Big the Cat no está del tamaño que me gustaría Eggman en patineta bueno esto sí está esto sí está loco ahí está el doctor Eggman muy bien el único humano de esta de esta colección y todos con su manita extra está bien por si se le llega a perder alguna aquí está yo creo que está muy bien que también incluso la bolsita te incluye repuestos ¿no? ya estamos armando el último que este es como también un knuckles es igual la única diferencia es que tiene accesorios y el pobrecito del otro no traía ningún accesorio lamentablemente acuérdate que las manos de lego traen la parte grande arriba si se las vas poniendo abajo lo estás poniendo al revés espera espera ya está hola ahí está el knuckles con accesorio o sea vas a porque soy buena dale dale este y yo al otro ándale y este con espada pues aquí está pues pónsela silver si tú quieres aquí está uno ni la necesita knuckles está bien mamalón entonces tenemos ah pero ya sé por qué ya sé por qué se la pusieron knuckles ¿ya viste por qué? porque la patineta le da la estabilidad o sea se la puedes poner a silver pero ponle también la patineta entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis personajes ¿cómo ves esta colección de Sonic te gustó? sí solo hay una cosa que no puedo creer ¿qué no puedes creer? esta esta cosa sí del juego de raro hasta esta chero oh ya y falta un personaje de Sonic que es como que muy vital ¿no? su novia ¿no? no eso no Amy puede faltar porque en los primeros un Sonic no estaba y en muchos juegos no estuvo pero Tails ah no está no está Tails qué loco bueno pues dejen en caja de comentarios Dragón Dorado dice que fíjense a pesar de ser muchos Onix sí sí o sea sí está padre que vengan muchas figuras pero sí siento que por ejemplo un Shadow pudo haber sido un Tails y siento y siento que un Knuckles pudo haber sido una Amy ¿no? para que estuvieran variaditos y así todos fueran 16 personajes diferentes entonces no por eso un Silver un Silver hubiera sido una Amy y uno de estos hubiera sido un un este un Knuckles un como un colitas y así hubieran quedado así variaditos ok ninguno más se repite todos los demás sí son diferentes ¿no? sí los únicos que salieron bueno no repetidos pero son como variantes estos perfecto pues espero que les haya espero que te haya guste que te haya gustado espero que esto haya estado bien ya te los armaste de una vez los armaste todos aquí de todos todos juntos automáticamente los voy a acomodar para que se vean bien chidos ah sí luego vean vayan al canal de Dragón Dorado a ver si se arma un video con toda su colección pero que ahora sí ya tienes un montón de figuras de de Sonic ¿no? ya con estos de por cierto son un montón y tú ya tienes otro montón ¿no? vayan a su canal y chequen su video nomás que se mejora la voz ándale seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video uuuh